¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te has visto estos típicos locos de los dibujitos animados que se empiezan a golpear en hierro? Es decir, los típicos como Naruto y todas esas mierdas de serie En plan que se golpean en hierro, pues... Eh, que yo ve esas series, menos Bueno, eh, te estoy diciendo en plan Naruto ¿Vale? ¿Te gusta Naruto? Té ¡Mal! ¡Mal! Tienes demasiado capítulo ¡Pues eso, que esa es típica serie La serie es manga y todas esas cosas, tío Parece que mi persona es eso, un loco, tío ¡Hostia! Mira, corriendo, corriendo, cargando Me da igual que te golpeen, la verdad, es que... ¡Hala! Ya están tiritando ¡Hala! Otro menos Hola, soy un cegador Como tengas ulti, no he olvidado Nada, me caso, cuando tengas ulti, mueren Déjame curarme, mala persona ¡No quiero! ¡Te has curado! ¡Demasiado! ¡No! ¡No me vas a dar, campeón! ¡Voy! La que más está sufriendo, creo yo La partida es mi novia Que tiene a Nidalee modo spam Como que este, ¿no? ¿Sabes? Bueno, tío, es verdad, vosotros tenéis un Biccran, es verdad No, el Biccran no, el Sera El Biccran no se cura el daño que le hace Es verdad, entonces sí Bueno, nosotros aquí arriba, yo creo que más que sufrir yo me estoy re-dejojonando vivo No, el Cien es una cliente cura más que el Cien es un Biccran ¡Flasea! 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 ¡Que te vas a faltar! ¡Ahhh! ¡Que mala gente! ¡No me dejas acercarme! ¡No quiero! ¡No! Abajo yo... ¡Ahora sí que quiero que te acerque! jajaja porque con una ulti que tu tienes ahi mas guarrona jajaja yo abajo si quieres tiveamos eh por mi espera espera tranquilo con paciencia déjalo déjalo que se confíen que se vayan y todo ese mierda jajaja mira 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 spam ahora si que tengo yo la ulti tambien ahora si que no me agarrais en que tu quieras jajaja jajaja cada uno con un lado jajaja carga jajaja 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 te lo he dicho es una burrada igual voy a ap hacerte no es una burrada vamo no pero tu hombre que te lo estoy dejando es mal mal es que al final nadie tira nada ve voy al medio a gankearle tengo ganas de hacerle la visita la visita pero a este le voy a ir a pie fíjate tu como corro un monton le voy a ir a pie ve tu para arriba a ti le voy a ir a pie tengo ulti en 18 segundos ya pero al a la guerra ya aguanto arriba cu 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 no puedes escapar voy para arriba ayuda no el gankeo no esta aqui vamonos tengo ulti venga vamonos voy por ahi mismo vamos carrera quien llega primero no vale si mira ulti esa ulti para persona hombre asi va la vida es dura eh es brutal aqui abajo no te preocupes mira arriba como vamos atento tienes ulti píllalo por tu padre píllalo se acabora se acabora volvemos a la carga seguimos seguimos a los partanos un 105 vale oh dios mio estoy muy herido retirada masiva retirada se acabara vamonos asi que me piro por la pared vamos y si me llevo un blue para que? para espamear mas me voy a llevar bien 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 esta cosa amarillo o solo al panteon no se esperнов buona AHHHHH Y vamonos como vengo me voy jajajajajajajajaja lashajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajaja ajajajaaja V disks Me violo la torre a pecho, eh. Listo, mira, esto es lo que mola. Mira, mira. Espameando ahí. Me tapo en una ciega, tío. Parece un ventilador, tío. En la polla. Voy 5-0, ¿vale? La gente, me ha tirado ulti el Varus. Hombre, se quiere dar mucho cariño y mucho amor. Vale. A ver dónde voy a llevar. Vete arriba y empújate eso. ¡Muy 1300, tío! Yo estoy en línea. Espérate, voy a hacerme rojo. Tío, se cae con rojo y con la pasiva y todo. Y con spam. Ya está, hecho. Voy para arriba. Atento, Warwick, cuando yo te diga, eh. Al Varus, ¿no? Hombre, por favor, no dudabas. Let's go. A quien tú piques, me da igual. Pobrecito. Vámonos. Aquí no ha pasado. Aquí compartimos, eh. Aquí no ha pasado nada, eh. Tú no has visto nada. Moooooo, ¿dónde está el siguiente? Que voy para allá. Entro. ¡Sigo! ¡Hasta luego! 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 que listo el panteon, que listo, va por ti, es muy listo sobre todo el swank sigo cargando ay me dan el culo yo me voy con mellido mellido déjame la torre uff me creí que tiraba si, si, ya, ya, yo tambien, menos mal que me has tirado voy a pase tio, no me digais, pero es una brutada el carim, eh 1407 pobrecito, que odio que odio pues se tira del suelo y quiere pobrecito nunca he escuchado la canción de piensa en mi colega, te lo estoy diciendo nadie piensa, dale piensa bueno, vale, pues si nadie piensa, me voy pues entro, yo salgo soy de leyenda no morir es mas morir es mas placentero hijo de puta, eh, me entiendo a tope, le da igual for try nada, si yo estoy tranquilo, yo recimo tu mensaje soy guapo, rico y vuelvo a tope venga, quiero mas muertes soy agarín, no estoy roto pero muerete nunca hola no, no morirá mi carim, yo te defiendo carim eh, eh carim eh carim eh carim me defiendo a mi mismo no me voy yo que se, veo tanto el carim ya tío es que me veo tantas veces a mi mismo me voy a dejarme las fotos que tenia jajaja coño bellido, vengao bellido, a tomar, por culo a mi no me van a matar, bellido no me voy a dejar yo tampoco y no muere, y no muere que no te vas a acabar alalalalalalalalalalalalalala solo he muerto una vez y no quiero morir mas NOOOOOO te he tirado jajaja me quiere vender bellido, yo me quiere ir sin vida social nooo voy a impedir eso maldito seas bellido, maldito seas jajaja tu tu tu, el portada, el cuanto corre el portada, el cuanto corre el portada, el cuanto corre ese NOOO uua, que salvada eh tu te ha molado mi salvada eh y aun no se pueden rendir aquí no muere nadie como que no no si, yo he muerto ay no pero por otro lugar quierealdo me hace FOQ me haga me cname jajaja la verdad ya que aun me quito Vamos a nada, yo me curo ahora Vamos a ver si puedo yo aquí pillar a quien baja guardia ¡Qué útil! ¡Noooo! ¿Van a dar a secar? Seblecrank está esperando el momento ¡Hola! No voy a dar a secar mal ¡Corre, tene! ¿Qué me van a tocar a mi novia? ¡Napo! ¿Quién viene a por mi novia? ¿Tú? ¿Eres tú tal vez? ¡Nope! ¡Mion, protegedme! Esto es para mí, opuro ¡Eres de irme simila social! ¡No! ¡En serio, me voy a... ¡Noooo! ¡Ay, me da roba a secar! No, menos mal Solo digo, me voy a cagar en el puto Blitzcrank que me ha pillado para adentro ¡Me retiro! ¡Ahora vengo! ¿Por qué? Porque quiero comprar más cosas ¡Eres de irme simila social! ¡Vamos, for strike! ¡Corre! ¡Uy, qué buena ulti! ¡Hala! ¡Ay, qué malo es mi gran colega! Oye, ¿y si me hago una malla? No, me he dejado una capa ¡Adiós! ¡Te pongo escudo y todo! ¡Aaah! ¡Me voy simila social! Bellido, ha fallado tu acción contra mí ¡Te porto a ti! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, va a ser para detener! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Segunda partida! ¡Wukong! ¡Ja! Tenemos a Bukong, Jinx, Yorix, Jarvan y Shaco Contra Analux, Mordes, Anivia, Sion y Ziggs ¡Te le pongo! ¡Te le pongo! ¡Ya me caso! ¡Lo mejor, tío! ¡Hostia! Dos segundos en la E Dos con cuatro en la W Uno con ocho en la Q Tío, Bukong La Q cada 1,8 segundos Clones cada 3,6 El salto cada 1,6 segundos Y la última cada 24, ¿vale? O sea... Tú vas abajo Tú vas con Yorix Y voy con... Yo voy llegando saltos cada 2 segundos Y voy con 4-3 O sea, darte la idea del combo ulti Que esa es la gracia Si vas a morir, yo te meto mi ulti Sí, bueno, yo no sé ¿Cuánto tiene este de tu ulti? ¿Era? ¿Cuánto era? Eh... 24 Vale, ¿y la de cuántos segundos tenía de lanzamiento? Dos Ufff, va a parecer... Te lo digo, un brujo de eso Como hemos dicho antes ¡Hombre mojo! Con la mano de arriba Un negromante, tío Como me parece... No vas a matar al enemigo por lanzar bichos Sino por la peste de los sobacos del Yori Y lo vas a matar, vamos De tener la mano para arriba ¡Qué asco, Dios mío! Yo... La EQ de Jarvan cada 2 segundos ¡Guau! Mmm... EQ cada 2 segundos, tío ¿Tú piensas... Level 6, nada más, Fostrae? ¿Tú piensas el level 6? 24 segundos tengo de captar Y yo tengo una más... Eh... ¿24? 24 Tú lo lanzas, yo lo lanzo y los dos lo tenemos a la vez 24 también ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¿Cuántos parques de la granada? 20 segundos, o sea, se mueve mi clone y lo tengo otra vez ¡Ariba! Tú estás viendo la granada que te estás cayendo ¡Dios! ¡Ariba! ¡Ariba, sí! Vale, y me encuentro... Es igual, al TGW y empiezas a farmear tiro ¡Fap! 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 Ya, pero te digo... ¡Famea tiro! ¡Famea de un no-zap! Aquí no vas a farmear una mierda Sí, este modo no se puede farmear, es imposible O... Ya, ya, pero es que si... Pero este modo farmear campeones Sí, aquí farmear campeones A la vida de Sanza Tengo miedo Tengo miedo Con el puto Ziggs Vale, ahí está Nibia, ahí está Nibia Hostia, nos vamos a cagar Os traigo a Nibia, eh Venlo, hay un tocho de hielo ¡Yo soy buena gente! ¡Oh! Mono Soy un mono Soy un mono Te pego con mis clones Con el mono Salto por aquí Salto por aquí Salto por aquí Cada dos segundos No, vea Soy un mono Bueno, ese tío es buenísimo el mono Soy un mono Venga, hombre ¿También level 2? Ah, ahora, ahora Va a empezar la gracia Ah, viene el otro No, pero yo tengo la Q O sea, y la Q también es cada dos segundos, ¿vale? Es salto, Pup Te pego y me voy Está toco un jocito, está toco un jocito Toma, gilipollas ¡Ay, la huella de hielo! ¿Y tú qué juegas? ¿Hace pinchito por uno o qué? ¿Pinchito? ¿Pinchito? Pinchito el Sigo Debía sacar un brazo Hostia, me ha dado, me ha dado ¡Estoy herido! ¿Y? No sé Hay que hacerlo en plan película No pueden hacer nada, tío Atentos Salte el Sigo la bandera a tope Vamos a ponerla a tope A tope, eh Eish Qué pena ¿Qué? ¿AP o AD? ¿AP? ¿AP? El T's Da igual Da igual Hace teleporte a uno Aquí morí da igual, tío Sale con teleport rápido Es S aquí arriba, eh Bueno, vamos aquí decís S, mira Clone número uno Saco por aquí Ahí tengo otro clown Hostia, he salido sin trinques Dios for strike Dios for strike ¿Qué me has hecho? Es que no morí No quiero pegar a mi colón Yo qué sé, yo sé que te he desmontado Vale, ni niña Yo no estoy Tengo miedo, lo que te han hecho ahí me da miedo Nada, defensivo, ¿eh? Nada, esto es un poquillo de tiempo ¿Cuántos campos de minas? Joder, macho Es que Sion también está roto, tío Es tú, es tú, es tú Me estoy clonando todo el rato, ¿vale? Esta partida va a ser la mía Esta es la mía, ¿no? Yo estoy jugando a esquiva la bola, ¿vale? La he tirado tú en el clon, ¿vale? Creo que me voy a priorizar la E, tío Estoy priorizando la E porque como... Yo me voy a quedar un poco defensivo Sí, sí, yo también, yo también No te preocupes No lo hago, ¿vale? Pero me he quedado en plan... Vale Bueno, yo me voy a base Es que la nidia está pegando... Vamos, una hostia, pero... Mierda Dios, como pica, ¿eh? Te ha dado, ¿eh? Es ese Yo vuelvo a base Y ese, ese, ese morde ¿Sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Ahí va Bellido Hijo de puta, míralo, ahí va Está bien, tú, eh ¡ZASKAN, NUBI! ¿Vos trae ahí? Dios, qué putada la has hecho, Bellido Ah, pero tiene huevo ¡Yo lo soy! ¡NOOOOO! Bellido, no te me mueras ¡TASKAN! ¡TASKAN! Se la haces, eh, Bellido Si te lo logra montar, se la haces Me voy a hacer el multibet Sí, haz de la canto, vamos Es que me revientan Ahí voy yo, a darle presión por detrás, ¿vale? Venga, voy yo también Buenísima, buenísima, Bellido, muy buena ¡Aporece! 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 ¡Que Saga es lo la mente! ¡Mierda! Ya tengo R Muy buena Bellido, muy buena, eh Sí, tío, soy perfecto, lo sé ¡Hijo de puta! ¿Será completo, hijo de mierda? Espera, ten a nivel 6, nos vamos a... Yo me he dividido, tío, yo paso ¡Oh, cajita de chacos! ¿Qué te ha pasado? Te ha quitado hasta el escudo, qué vergüenza ¡Qué vergüenza lo que le has quitado con la cara, tío! No, Gestion es bueno, ¿vale? Pero no lo veo tampoco tanto Le quitas el escudo y... Tío, no Lo malo es que tienes tú un cada segundo, tío Sí, eso es lo único que yo veo fuerte, ¿ves? No puedes evitar, es imposible Mira lo que hay ahí, ¿has vio? Anda, mira un rosa Espérate que tengo arma a nivel 6, te lo van a hacer ¡Corre, post-trick, corre! Me estoy dedicando a quitar minas allí Dios, tengo una... Tienes level 6, post-trick, tengo una gana ya Yo todavía no Me falta... Estoy casi... ¿Veis 6 aún? Yo te he quitado el 8 Venga, hombre, déjate ya, buzón Lo malo es Anivia, que el área lo puedes dejar ahí todo el día, tío Otra Lo malo es Anivia va a hacer un spam ahora, ¿eh? Anda, mira, tengo dos banderas ¿Ah, dos? ¿Te pueden enganchar en dos? Que hardcore, ¿no? Mira, yo paso por aquí Y sigo farmeando, faltando del tema Vale, ulti ready Me falta a mí todavía Vale, vale Pero, ahí se queda el área Sí, sí Pues ya está Nada, pues ahí se queda, míralo Me he unido el área Que viene Ahí, deja ya de comer cosas, coño Está muy rica Ya, 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 ya Toma ¿Ven, en serio? Estoy ¡Uy, qué pedazo de boda ha tirado! Ya casi estoy En la siguiente oleada subo al Joder, qué lento, tío ¿Foco a quién? Al Sion, vamos, está claro ¿A quién? Hay que pillemos Yo diría Anivia, que no tiene huevo Vale, a mí no tiene huevo Cuando tenga huevo, ¿qué? Al otro Vale Es que Anivia nos revienta Mientras que estemos ahí Vale, ya lo tengo Vale, cuando tú digas, eh Te estoy esperando, eh Lo puedo pillar, loco Pues venga Espérate, espérate ¡Teleport! ¡Teleport! Estaba esperando a que se le puse el escudo Estaba esperando a que se le puse el escudo Estás asustado, tío Mira, mira ese guard ¿Estás viendo? ¡Mira, mira lo que le ha quitado, mira lo que le ha quitado! ¡Madre mía, lo que le ha quitado el colega! ¡Mmm! ¡Lo que le ha quitado! ¡No es lo que le ha quitado de Ido! ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Lo ha desmontado literalmente el cabrón! Mira, esto sí que rompe torre Mira ¡Hoder mío! ¡No está Luke! ¡Puedo ir abajo! ¡Puedo ir abajo! ¡Luke está muerta! ¡Ah, está muerta! Vale Ido, Ido quería perdón ¿Estás ahí? Vuelvo a hacer, eh Que lo cagas tú si quieres, eh Y yo Bueno, pero ¿cómo funciona? ¡Ajá! ¡Tenía guard! ¡Tenía un guard como una catedral! Y yo diciendo ¡No tendrá guard! ¡Mi mente no tendrá guard! ¡Al suelo! ¡Eso es casi! ¡No vea! ¡No me han dicho a mí! ¡Que le han jodido! ¡Eso campeón! ¡Tú pegale a mi clon! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Está rico, eh! No, no Es que se me he quedado empanado Porque me creía que no había hecho el teleport No me salía ¡Dios! ¡Puta Nibia! ¡Que os te ha pagado! ¡Qué hueso rata! Si hubieras hecho Mi acción a la vez Lo hubiéramos machacado vos Sí, sí Bueno, a mí no A Nibia ya no tiene huevo Vale, 7 segundos y teleport En 7 segundos salgo, ¿vale? No, no Mueres Mueres No, no, no No se muere, no se muere No, sí Nada Nada Un puto abellido Esta es la partida de él Lo ha dicho y lo está haciendo el cabrón Yo le he ayudado Si no, nada No, ya Pero digo, porque Como se está moviendo el cabrón en la partida Ah, vale ¿Tanqueas tú, Yori? Aquí no hay nadie, eh Claro que tanqueo Venga, esto es por aquí ¿Vale? 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 Ya lo he hecho, ya lo he hecho Esta es la tuya, ¿no? No lo he hecho antes Esta es la mía No he escuchado eso Y antes era la tuya y la mía ¿Qué? Nuestro de ellos Nuestro de Bellido ¿Lux? ¿Qué? La partida está haciendo muy bien, Bellido Ah, me lo he hecho Lo ha cinco de pelota, ¿eh? Sí, sí Bellido, tienes que morir, ¿eh? No me hagas como a mí la otra partida, ¿eh? ¡Joder! Si no lo digo, ¿eh? Focu Bellido Focu Bellido No, hasta que no vayamos a mí la partida no digo nada Nada como tú Entro, ¿eh? Te meto ulti si quieres Yo moriré, pero jodiendo ¡Hala! Ya estoy muerto Hija de puta Tira de reloj Mira que le había saci ¡Oh! 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 ¡In the face! ¡Oh! 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 Ahora voy a ponerle por la animaque porque me fui con un amigo ¡Oh! Es que lo voy a poner ¡Por la animaque, por pesado! Mala gente No gracias LUL Que bueno Me quiere, mi enemigo me quiere Me siento querido Te ves capacitado Te ves, te ves Yo me veo, venga, let's go Vamos Trituradora Ese es el combo Ese es el combo Estoy bellido Que no te dejo farmea El todo mio Vamos a la base Que burrada ese combo Es la trituradora express Una vez que entras no sales Pues ya lo tengo otra vez Ya la tienes Yo 5 segundos No, ya, ya, ya Ahí, ahí, bellido Venga, tú haces la zoa La zoa para ti, bellido No, ya, ya, ya No, ya, ya No, ya, ya, ya No, me vas a dar Estoy esperando a Nivea, ve que hace El peligro no es ella, el peligro soy yo ¿Vienes a por mí? ¿Dónde estoy? Estoy aquí, y salto por aquí Y me voy por aquí, y vuelvo a entrar Teleporta a la nada, teleporta a la nada Bien, bien, ese es el espíritu Ese está muerto ¡Nivea! ¡No lo toquéis! ¡No lo toquéis! ¡Es mío! ¡Defiéndeme, Bellido! ¡Yo sé que tú me quieres! No, la verdad que no me quieres, no sé ¡No sé que no! Voy a ver si no me muevo, 6, 6, 6, 60 ¿Yo? ¿En serio? 6, 6, 6, 6, ahí me quedo ¡Yo no estoy! Siento ahí, coño, riendo Todo el mundo en plan, ¡sabes a quien pueda! ¡Bua! Han matado a Bellido, a Bellido, dos amigos No, yo me voy ¡No quiero morir! ¡Yo no quiero morir con vida social! ¡Quiero irme! ¿Te salvarás? ¿No te salvarás? Sí, te salvas No ¡Yo no creo! ¡Yo no creo! ¡Aquí es PIXI! ¡Voy a sofrir! ¡Muy! ¡Para que haces! ¡Adiós! ¡Voy a hacerme el rostro! ¡Hola! ¡Ay, mierda! ¡Querí matarlo todo! ¡Eso era la morir! ¡Ay, un puto Bellido! ¡Era un guarro! ¡Era la pelando, ¿verdad? ¡Vale, puta, campeándole! ¡Puto guarro, Bellido! ¡Qué buena! ¡No, hombre! ¡Qué buena, tío! ¡No, hombre, Bellido! ¡Qué pecha de repente dando, tío! ¡Joder! ¡Me salta toda la lagrimilla! ¡La caja como te ha dado estos 200 que le metes! ¡Voy arriba, voy arriba! ¡No me han dicho que iba para ti, eh, Bellido! ¡Oh, qué va! ¡Ay, qué bueno! ¡Eso es lo que quiere la gente! ¡Oye, yo te hice una cosa! ¡Yo me he farmeo con R! ¡Por farmear! ¡Hala! ¡Farmeao! ¡Si es que, tío, puedes farmear hasta con ulti! ¡Es que te da igual, ¿vale? ¡Abre! ¡Te acabo de salvar! ¡Ve, caro! ¡Me acabaré de ganar con toda la vida, yo! ¡Ah, venga, tío! ¡Qué f***! ¡Ah, vido! ¡Eres un feeder! ¡Eres un cacho de feeder! ¡Voy al medio! ¡Tú are a feeder! ¡Vámonos! ¡No, no quiero morir! ¡He dicho que no quiero morir! ¡Vámonos! ¡Yo muerto aquí en esa parte de un huevo, eh! ¡He dicho que no quiero morir! ¡No, nadie mata! ¡Protéjalo! ¡Desarmee! ¡Moriré! ¡Todo para salvar a mi Yori! ¡No quiero que gane, amigos! ¡Te he salvado, Yori! ¡Te me debes una! ¡No! ¡No quiero que gane! ¡No quiero que gane ahí! ¡No quiero que gane ahí! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Sí, pero no lo vas! ¡Ah! ¡Placa! ¡Ya está! ¡Ya la han cagado! ¡Ya la han cagado! ¡Ah! ¡Tasca! ¡Fuera! ¡Desmontado! ¡Alecione! ¡Albisline! ¡Nubi, Nubi! ¡Cómo viene el cohete! ¡Mirad! ¡Tacara! ¡Tacara! ¡No! 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 No se que ha marginao por el muro Al mío con R Mira el super backdoor A palazo de mono Cuidado eh, que va a ganar que... Amado, aquí está un comodo Tío, mola que te cagas, estás spammeando el palo del mono, ¿vale? Agu, ta, ta, ta El hierro A ver, ¿quién quieres que muera? No se, el cagate de acción A ver, tú Va a la... ¡Woohoohoo! Que burrada lo que mete ¿Cuánto te falta para la ulti? Señido ¿A mí? Si Son 20 segundos Claro, pues vamos a cero, ¿no? Voy a 12 8 segundos 4 Venga, cuando tú quieras Ya Ah, espérate, espérate Vale, yo he tirado sprint para nada, hijo de puta Que cabrón Ahora ¡Contigo hasta la muerte! ¡Por demacia! No Me han dicho que está en la mitad de culo Nooo, han matado a mi clon Nooo, han matado a mi clon No me han matado a mi clon Jajaja Como hice con tu clon En dos sencillos pasos Mira, mira qué sexy Mira qué sexy Claro que no muera, que no muera Suicírate por él ¡No quiero! ¡Te lo quiero morir! Nooo, no, no, no Es que te voy a reportar Es que... A lo de sí, ¿no? A lo de sí, ¿no? A lo de sí, me voy a reportar Es que... es que tío, ya me ha demasiado salvar, tío, ya no te va a ganar. Ah, vendedor, que eres un vendedor. Me ha venido. Hola, buenas, vendo jory. Tengo un jory en oferta. ¿Cuánto oro me das? Tengo vida social por tu vuelta. Ese amigo soy yo. Ese es uno que te marca en el historial seré yo. Sogroso. Toma. El Zix se queda afekado, se ha caído, tío. Ahora me da cuenta. Sí, se queda afekado, parece. Si se ha ido por rage. Si se ha ido por rage. Espérate, se va a abundar. Anima, sos grosso. Venga, va, vamos entonces finalizados, ya que se ha ido. Vamos. Gracias. Venga, venga. Venga, venga. Yo me estoy suido por la causa. Venga, venga, venga. No quiero. Estoy con mi desto. No. Para curarme yo también, puta. Ala. No, curarte. Tú te curas una desageración, eso te lo aseguro. Cuidado. Toma. Vámonos. Toma. Venganza. Toma. 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 Apalado. Apalado limpio. Sería una feca, pero es que ha estado muy divertida. Ha estado muy graciosa la partida. GG. Muy buena, eh. La segunda partida ha sido más para hacer la gracia. Muy buena partida, señores.